Me acordé de tus mentiras, vi tus fotos en mi phone Cuando decías te quiero, pero yo sabía que no Y ahora quieres que te busquen, necesitas mi calor Y la tensión que tuviste no se vuelve a dar mi amor Dime, veo así, vamos a hacerlo, nadie se entera Todo serpiente, enero, diciembre, tú no me hieres Tu cuerpo me quiere, dos y no veinte Eran dos copas y se volvieron veinte Tras otras palabras se vinieron a la mente Ya me acordé de ti, te quiero solo el fin Dime, veo así, vamos a hacerlo, nadie se entera Todo serpiente, enero, diciembre, tú no me hieres Tu cuerpo me quiere, dos y no veinte Eran dos copas y se volvieron veinte Tras otras palabras se vinieron a la mente Ya me acordé de ti, te quiero solo el fin Como si nada, la luz apagada, allá afuera nos llaman No saben qué trama, no saben, tenemos vida controlada No me sé su nombre, no necesitaba Me acordé de aquella noche, tus efectos y el alcohol El corazón palpita lento, tengo que salir del blog Me subiste y me bajaste, como la nota Sabes de tu amor, no quiero una gota corta Estas años luz de sentarte en mi costa La luz del faro para ti no es zona Yo ya no quiero seguir Faxi sigue estando ahí Faxi sigue estando ahí Yo ya no quiero Dime, veo así, vamos a hacerlo, nadie se entera Todo serpiente, enero, diciembre Tú no me hieres, tu cuerpo me quiere Cocinó veinte, eran dos copas y se volvieron veinte Trago otras palabras, se vinieron a la mente Ya me acordé de ti Te quiero solo el fin Dime, veo así, vamos a hacerlo, nadie se entera Todo serpiente, enero, diciembre Tú no me hieres, tu cuerpo me quiere Cocinó veinte, eran dos copas y se volvieron veinte Trago otras palabras, se vinieron a la mente Ya me acordé de ti Te quiero solo el fin Se nota, se nota, que yo no tengo falta Quiero que me pierda, no tengo falta Y encúchame luego bajo la embrazada Bajo la embrazada Hay que llorar, la griega La griega La griega Me le hace ca La griega La griega